Queridos estudiantes, una vez que he presentado una visión panorámica y sistemática de lo que es el bien común, según el pensamiento de Lorenzo Peña, ahora quisiera ir sección por sección explicando ese texto que tienen ustedes en el E-Virtual. Son secciones sueltas, no hay un capítulo, los textos que yo he seleccionado no están juntos, pertenecen a capítulos separados y en el E-Virtual, en la tarea correspondiente, ya no recuerdo el número, está ahí la lista de las secciones que tienen que procesar. Entonces, por favor tengan cuidado en solamente hacer la lectura de aquellos pasajes que están en la lista. Puede ser que... la sección... por mi invento, por ejemplo, el 6.9, empieza a media página, entonces ese párrafo antes de esa sección no tienen que leer, vayan directamente a la sección que consta en la lista y olvídense del resto. Puede ser de igual manera que una sección termine a media página y luego viene otra sección que no consta en la lista. Entonces, por más que sea más de una media página de esa sección que no consta en la lista, eso no va, no forma parte de la lectura. Tal vez de mi parte hubiera sido lo mejor escanear el texto y tapar con una hoja en blanco aquella parte que no forma, no es tarea de ustedes procesar. pero creo que resultó más sencillo para mí simplemente enviarles las hojas enteras y escribir al comienzo la lista con los pasajes seleccionados. Les pido, por favor, que también lean las notas a pie de página. Son importantes. A veces hay información de primera línea que está relegada al pie de página. Hay algunas notas, no son simplemente de referencias bibliográficas, de fuentes, sino que en ellas se procede a una discusión muy puntual, muy particular y que, por supuesto, complementa las ideas del texto principal. Entonces, no se salten, por favor, las notas a pie de página. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver el texto. Empecemos por ahí, entonces. A ver. A ver. Bien, entonces, veamos 1.5. A ver, una de las primeras ideas que se mencionan en esta sección es que, debido a nuestra fisiología y nuestra anatomía, la naturaleza ha escogido para nuestra especie la vida social. Y, obviamente, no somos la única especie animal que vive en sociedad. Sí hay millones de especies, muchas de ellas de insectos, que también viven en sociedades. Ahora, entonces, creo que deberíamos resaltar la idea de que el hombre es un ser social. Y eso, por nuestra constitución, tanto anatómica como fisiológica, es decir, por naturaleza. Lo cual quiere decir que vivimos en sociedad no porque lo hayamos querido o nos hayamos propuesto, como si fuera una decisión, una creación, una resolución que los individuos toman. No es así. Eso sería la teoría del pacto social o contrato social. Que primero los hombres viven aisladamente, como si fueran un archipiélago, aislados, y después deciden juntarse en un determinado momento. Y es lo contrario de esa visión lo que está manifestando aquí y Lorenzo Peña. Entonces, es una necesidad biológica lo que hace que el hombre viva en sociedad. Ahora, Lorenzo hace referencia a que otras especies animales también viven en sociedad. Y aquí es importante hacer referencia por un lado a los insectos. como por ejemplo las hormigas, las abejas, las arañas, en las cuales se nota que su organización social tiene por una parte unas normas normas que son apropiadas para el tipo de ser que tiene cada uno de esos insectos. Y dentro de las normas, creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, dentro de las normas están las obligaciones, abrevio con la O de obligatorio, están las prohibiciones, es decir, obligación de no hacer algo, es una obligación negativa, y están los permisos o licitudes, las permisiones, el abrevio con A de autorizado, y esos son los derechos. Entonces, hay reglas que rigen la convivencia entre los miembros de esa sociedad. estoy hablando de hormigas, por ejemplo, y ahora, obviamente, el podemos hablar de un instinto de socialidad, un instinto social que hace que la mayoría, la grandísima mayoría de los integrantes de esa sociedad acatan, cumplen con las normas, pero hay que algunos miembros que violan esas leyes, ¿sí? Entonces, infracciones, ¿sí? Y ese sistema normativo incluye la organización social, tiene también sanciones para los infractores, a ver, por ejemplo, sabemos que en las sociedades de abejas, podemos pensar en una colmena, solamente hay una reina, pero de vez en cuando hay dos, una legítima y otra usurpadora, hay abejas que se encargan de corregir esa anomalía y seguramente matan a la reina que no es legítima. Bien, hay un artículo, yo realmente no me he bajado, pero supongo que está libremente de libre acceso en internet sobre las los policías o las policías de seis patas, ¿sí? Es decir, hormigas guardianes que se encargan de hacer cumplir la ley. Bien, voy a tratar de conseguir ese artículo y si es que lo hago les comparto en ley virtual a estar en inglés, les animo a que por favor estudien inglés, ustedes tienen que obligatoriamente aprobar tres niveles, es muy poco, para poder graduarse y eso tienen que hacerlo antes del sexto ciclo o máximo hasta el sexto ciclo si no estoy mal. Es decir, no esperen a los ciclos superiores para obtener una matrícula en inglés y no solamente un idioma, les aconsejo que aprendan más idiomas de los que son útiles para nuestra carrera de filosofía. Bien, entonces, ya a nivel de una sociedad que no puedo decir que sea sencilla como es el de las hormigas, las abejas, encontramos estos tres elementos. En primer lugar, un conjunto de reglas que van a regular la conducta de los miembros de esa sociedad. La mayoría de los miembros acatan esas reglas pero de vez en cuando surgen violaciones y esa sociedad tiene o asigna a ciertos individuos la tarea de castigar a quienes no cumplen las leyes. Ahora, ¿de dónde surgen esas leyes? No son creadas. Cuando estamos hablando de sociedades insectos, no hay una autoridad que cree esas leyes. simplemente la naturaleza la que impone esas normas. Ahora, si pasamos nosotros a sociedades de mamíferos, de lo que se suele llamar superiores, yo sé que para algunos que a quienes les disgusta cualquier autoridad, es hablar de mamíferos superiores puede causar cierta resistencia, cierto recelo. si quieren ustedes hablemos de animales más complejos, creo que eso es más aceptable, menos controvertible. ¿Qué encontramos ahí? Aparte de los tres elementos que mencioné, una autoridad. y esa autoridad tiene la misión de crear leyes que precisamente van a poner límites a las conductas, al comportamiento de los individuos pertenecientes a esa sociedad. bien, ahora, entonces, para resumir, bueno, cuando hablo de mamíferos superiores, estoy pensando, por ejemplo, en pensemos elefantes, cebras, gacelas, antílopes, leones, etcétera. Y, por supuesto, otros animales que están muchísimo más emparentados con nosotros, como son los gorilas, los chimpancés, los bonobos, etcétera. Ahí, en esas sociedades, hay autoridades que son las que edictan normas. Ahora, ¿qué función tienen esas normas o ese sistema de normas? El no es otra sino la de el bien común. Es decir, el ese bien común por una parte incluye el bien individual, el bien de los individuos, ¿sí? El la B mayúscula abrevia a bien, el bien, esto de los dos, dos abrevia de los, bien, de los individuos, bueno, de los miembros, y además también esos otros bienes que son indivisibles, indisolubles, y que son los cuatro que incluí en el análisis del bien común. Expliqué el día de ayer, la prosperidad, la armonía, la unidad y la participación. Bien, ahora, él, recuerden que esta autoridad, la que tiene esta potestad de imponer normas, él tiene la obligación de que esas normas sean para el bien común del grupo. Voy a escribir esta flecha inclinada con la dirección hacia arriba para indicar que lo que está aquí abajo constituye un soporte, una fundamentación para lo que está acá arriba. el fin, el para qué. De esas normas tiene que ser el bien común. Tiene que ser. Eso no significa que en la realidad así sea, pero la afirmación que hace Lorenzo es que si nosotros estudiamos y eso es lo que han hecho los especialistas, hay zoologos que por ejemplo viven en un zoológico observando día a día a toda hora a una determinada especie animal. Y de ahí Lorenzo obtiene esta información. Hay ramas especializadas solamente por ejemplo en las hormigas, en los insectos en general. Y el estudio del comportamiento de los animales, eso es etología. No recuerdo a ver el ustedes por favor me dirán cómo se llama el estudio de las hormigas, el estudio de los insectos, ahí hay dos dos ramas de la ciencia que tienen un nombre específico. Es importante este rato, qué lástima, no tengo aquí mis notas como para poderles comunicar, pero les dejo esa tarea. bien. Bueno, el estudio de las hormigas, según dice mir micología. Ya, gracias, mir micología, eso es hormigas. ¿Y el estudio de los insectos? Bueno, eso queda pendiente. Bueno, avancemos chicos, no sé si es la siguiente sección es la 9.6 y por favor me confirma si es que la siguiente sección es la 9.6 No, profe, es la sección 3. ¿Y ahí cómo se titula? Profe, en el grupo de WhatsApp le pasé la foto de los temitas. Ya, gracias. titula el bien común como criterio de selección. Ya, a ver. Ya, bien, entonces vamos por orden, ¿sí? a ver, ahora yo estoy, esa lista que les di está de acuerdo al orden de aparecimiento, pero no necesariamente es el orden más lógico de explicación. Entonces quizás a futuro debería reordenar esas subsecciones para que estén jerarquizadas, ir poniendo primero lo más importante, pero por de pronto voy a acatar el orden que les les he mencionado. Veamos el bien común como criterio de selección. No sé a qué, no tengo aquí el texto y veamos, voy a poner simplemente tres bien común como criterio de selección. ¿A qué se refiere eso? Verán, la idea es la siguiente, que estas normas, sobre todo hablando de sistemas de sociedades complejas, como son, como la de los mamíferos, tienen que estar ordenadas, tiene que haber algún orden en esas normas. no es un orden estricto, pero sí un orden lógico. ¿Por qué tienen que estar ordenadas las normas? Para que sea fácil el poder encontrarlas y conocerlas. Si es que estuvieran en desorden, entonces sería muy difícil conocer el sistema normativo y saber, bueno, ¿a qué estamos obligados? ¿A qué tenemos derecho? Etcétera. Entonces, esas normas constituyen un ordenamiento y que está dado por una lógica. A ver, entonces, pongamos eso como primera idea. el ordenamiento jurídico está ordenado por una lógica. Obviamente no es cualquier lógica, tiene que ser una lógica normativa que tenga que ver con cómo funcionan estos calificativos de obligatorio, prohibido ilícito. Entonces, para eso hay una lógica jurídica. Pero el problema es que no solamente hay una lógica, sino varias. Y la pregunta que salta a primera vista es ¿cuál de ellas nos vamos a servir para o la que no es tanto servirnos, sino la que está intrínsecamente en el ordenamiento jurídico? Bueno, entonces, estimados estudiantes, creo que tengo que terminar aquí la clase. ¿sí? ¿sí?